hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren bien te traigo un nuevo vídeo vamos a hablar de un tema que creo que ya muchos quizás lo han visto lo han hablado vamos a hablar un poco sobre los recipientes que ocupamos para tener nuestros betas déjame decirte de que primeramente bueno si es un criadero el que tenés y llega un momento que tenés muchos betas machos que te toca acudir a recipientes pequeños porque por el espacio entonces te toca acudir a nosotros en el celular le llamamos pichingas botellas o botes este no sé cómo le llamarán en tu país pero nosotros acudimos a esto a qué me refiero con esto de esto no significa que el beta está en un mal estado y ya te voy a explicar por qué por qué ahora bien déjame hablarte también un poco sobre el bete y déjame decirte que por ejemplo en tailandia indonesia este donde pasan los güeyes ellos en las en los cascos de los güeyes este ahí esté ahí las huellas que quedan ahí en ese en eso se hacen charquitos de agua y ahí hay vetas entonces el beta es un pues que se puede acoplar a espacios pequeños este sin ningún problema incluso está hasta en los libros ellos se pueden acoplar a baja cantidad de agua sin ningún problema recordemos que ellos respiran de la superficie tenemos que tener muy en claro eso ahora bien no significa que nosotros para tener nuestro beta como una mascota no significa que lo vamos a tener así no para nada si lo tienes como mascota yo siempre te recomiendo una pecera de 5 o 4.5 galones los que son de salvador y me han comprado betas cuando yo vendo en combos con peceras han visto las peceras que ya doy que yo doy para que ellos puedan desarrollarse y crecer de la mejor manera y tengan el espacio suficiente pero nos criaderos nosotros acudimos a estos botes botellas como les digo porque por lo mismo del espacio ahora bien hay una cosa que sucede bueno déjame enseñarte aquí tengo unos betas aquí he separado unos todavía no se han hecho territoriales están juveniles ya que ellos se siguen enviando entonces no todavía no se han hecho muy territoriales aquí tenemos un kobe muy lindo ahí los pueden ver un hmpk muy bonitos muy activos y tenemos otro en rumbo creo que no se logra ver muy bien pero miren los pueden ver muy activos están en crecimiento ellos todavía no no miren aquí pueden ver otra otro macho un delta pueden verles las aletas muy sanas muy pero muy muy bonitas miren ahí manteniendo un crecimiento super super bien este y tenemos otro hmpk no se logra ver bien por el sol pero ellos van creciendo muy pero muy bien miren en las aletas muy sanas ya cuando ellos ya tienen un crecimiento un poquito más ya los pasa a otro lado y ya los hago más territoriales como los territoriales pues poniendo en un separador yo les voy a enseñar otros peces que tengo ustedes pueden ver aquí donde tengo estos peces hay bastante luz solar y esto me ayuda e incluso los envases se ven de este color ahí pueden ver un poco verde en la microalga que se cría es por exceso de luz ahora les cambié el agua y se les hizo su cambio de agua y ahí andan miren muy bonitos muy muy bonitos peces van teniendo un excelente desarrollo ustedes pueden ver las aletas muy sanos muy activos muy grandes miren muy lindos entonces ya te voy a mostrar los otros que tengo estos estos sin mentir estos envases no tienen quizás medio litro de agua aquí dice que agarra un litro pero tengo hasta la mitad quizás hay un medio litro es en poca agua lo que los tengo eso sí déjame decirte algo el beta no el beta yo siempre mantengo algo hay gente que tiene sus betas en bonitas peceras y tienen peces en males en malos estados déjame decirte que el beta a veces depende más de la buena calidad de agua que el espacio si vos lo mantenés con una buena calidad de agua vas a tener excelentes betas te voy a mostrar los que tengo adentro para que lo vean perfecto aquí tengo otros betas a ellos y ya los tengo con los separadores ya que es que ya crecieron y los he pasado que estos envases agarran bueno casi tienen la misma cantidad de agua le voy a quitar los separadores para que ustedes pueden ver los sanos que están y el comportamiento miren qué rápido se ponen a abrir ellos vienen son unos betas juveniles muy lindos miren el comportamiento que es lo que yo quiero que ustedes vean allí pueden ver el comportamiento de ellos a veces muy sanos y están en un están en un digamos lo corto espacio pero como te digo yo porque tengo muchos tengo un credero por lo que te quiero decir que veas lo sano que están y lo bonito que están como te digo a veces el beta depende más de la buena calidad de agua mucha gente los tiene en espacios muy grandes y los tienen muy mal estado a los peces no les cambian el agua los tienen así exceso de alimentación entonces es todo un problema y así se te va a enfermar tu pez y no vas a tener un beta saludable mira mira los a ellos como están de activos abren sus aletas buenas aperturas ahí los pueden ver te voy a mostrar otros que tengo aquí a ellos los tengo en un espacio más grande bueno aquí tengo al dumbo importado que me regalaron los de pececitos online aquí en estos en estos envases tiene quizás un litro igual vamos a quitar los separadores para que ustedes puedan ver como ellos están de sano y la actitud el comportamiento que tiene ahí los pueden ver que van a empezar a abrir pero mira el dumbo qué lindo mira ese que está la par delta juvenil h mpk miren este otro h mpk juvenil miren qué lindo miren miren ellos como rápido se ponen a abrir un del de este es un delta igual aquí tenemos un delta pero miren cómo se pone lo que yo quiero que ustedes vean que ellos están tal vez en un espacio reducido pero están muy sanos y bueno si hay alguien que crievetas que esté viendo este vídeo que me comparta y yo les puedo asegurar que la clave es la buena calidad de agua la buena alimentación esa es la clave por eso la gente que tiene sus peces en espacios grandes en peceras igual no te confías hay gente que dice yo quiero una pesada grande para cambiar el agua cada 15 días y no es así tenés que cambiarle el agua cada semana dependiendo el tamaño si tenés una pesada de unos cinco galones una vez a la semana pero tenés que cambiar el agua y no te tenés que acceder en alimentación eso es muy importante te voy a mostrar otros ventas que tengo para que los veas y vean los recipientes que ocupo y puedan ver el comportamiento y todo de ellos y que están muy sanos aquí aquí tengo otros y tengo otros peces vamos a quitar esto tengo bastantes por aquí vamos a quitar los separadores bueno aquí hay de dos pero miren quiero que vean cómo abre eso es lo que me me interesa que vean el comportamiento de ellos como abren sus aletas muy lindos ahí los pueden ver o sea lo que yo te quiero que quiero que me entiendan amigos y y me comprendan es de que el beta hay que tenerlo con una buena calidad de agua porque ellos dependen mucho de eso a veces como y como yo digo no depende tanto del espacio sino de una buena calidad de agua nosotros los que creamos bueno al menos yo a ellos les cambio el agua cada dos días cada dos días yo le hago los cambios de agua aquí tengo más aquí tengo más peces vamos a quitar esto pero si podemos tal vez los podemos mostrar bien aquí tengo más miren cómo abren con un montón quien face miren qué lindo como abre hay un black cooper y tenemos orange miren los muy sanos miren las letras muy lindas otro orange también aquí tenemos aquí tenemos un rojo aquí tenemos hay unos que no se logran ver bien por el envase aquí tenemos un verde y tenemos un blanco aquí tenemos un delta verde y aquí tenemos un rojo la verdad que cuesta a veces que se vea un poco por el envase pero bueno aquí está lo que te quiero decir es de que estos envases es no son muy grandes estos te agarran medio litro de agua no tiene no están en mucha agua realmente pero si es tiene es tienen una buena calidad de agua les cambio el agua cada dos días le doy un alimento variado yo les acostumbro a comer de todo alimento vivo comercial para que el cliente cuando lo tenga no le cuesta que el pues este coma cualquier cosa por ejemplo el tetrapón ellos lo comen larva de mosquitos artemia pulga de agua hígado de pollo todo eso ellos lo comen así que quería mostrarte un poco sobre los envases que yo ocupo porque quiero que sepas eso hay que darle una buena calidad de agua a nuestros peces para que ellos estén sanos las aletas estén sanas ustedes lo pueden ver aquí peces muy sanos muy muy sanos juveniles yo como siempre he dicho a mí me encanta los betas juveniles ya sea comprarlos igual a la gente yo se lo recomiendo que sean juveniles igual si son para reproducción te recomiendo que sean juveniles porque así van a vos te está seguro de que así no es un beta que ha sido explotado para reproducción pero te quería hacer este vídeo quería mostrarte cómo tengo todos estos peces que los vean si tienes un criadero yo sé que me vas a entender si igual eres un beta como mascota si no te lo recomiendo que los tengas así ya que nosotros los que creamos pues después ellos sólo están un corto tiempo aquí en lo que se desarrollan y luego pues cuando se venden ya la gente le da un cuidado distinto como vuelvo y te repito hay gente que por más que tenga una pesada grande bonita tienen un beta en mal estado porque por mala calidad de agua por mala alimentación o exceso de alimentación entonces son cosas muy claves que tenemos que entender para tener o para tener y cuidar un beta buena calidad de agua y buena alimentación y no excedernos en la alimentación ya que eso trae enfermedades así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo